¡Anda! ¡Anda! Pero primero vamos a decir que Porota cumplió 100 años. Es verdad, Porota nos mira siempre. El 18 de julio cumplió 100 años. Es la abuela de Federico, que trabaja en casa. Así que le mandamos un beso grande. Pero Porota, te mandamos feliz cumpleaños. A la tía abuela Porota. Es eso, cumplir años. 18 de julio, maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué le trae por aquí? ¿Cómo le va? Algo muy... Algo muy divertido. Ay, gracias. No tiene bombacha. No te dicen. No tenía que contar, Caro. No tiene bombacha. Yo no tengo la culpa. ¿Qué le trae por aquí? Se llega a tirar así, el lino, sac. Se queda como Dios la trajo al mundo. ¿Qué la trajo por aquí? Ni luz y pasé. No, mentira. Traigo una nota con Dani y Rinaldi, que nos fuimos a patinar sobre hielo. Sobre hielo. Se fueron a patinar. Créelo. Y ahora vino sin bombacha. ¡Basta! Continúa. ¿Qué pasó? ¡Bombona! Bueno, ¿vamos a disfrutar de la nota? Dale, ¿vamos? Sí, por favor. Por favor. Arrancó el invierno y me quiero poner a tono con el clima. Por eso voy a hacer una actividad que todavía no la vieron. Y es patinaje sobre hielo. Me va a acompañar un colega. Dani y Rinaldi. ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué haces? Qué frío que haces. Mi Dios. Contame, ¿cómo estás en el programa? ¿En qué mañana? ¿En la radio? ¿En qué mañana? Con Calabrese. Quizá hoy domingo. La radio. Con La Roca Salvo en Implacables. Y detrás de escena un programa en AM540 que nos va bárbaro. Y ahora estoy acá, acá, acá. ¿Entramos? Vamos, dale. ¿Vamos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esa es la profe, Dani. Esa es la profe. Vamos a probar las botas. ¿Las botas? ¿Cómo se dice? Los patines. ¿Botines? Quítame, pida a patinar. Yo soy número 40. Dale, dale. Yo soy 38. No, yo no. Esi. ¿Qué hay que hacer? Sí. Es mandar. Es mandarse. Tardar de no estar siempre tan tenso, sino que doblar un poquito las rodillas. ¿Para frenar? Vamos de a poco. De a poco. Vos ya estás pensando en que vas a tomar velocidad y en frenar. Y todo. Está, está, está. Primero de entrar, Alana. ¿Empezamos? ¿Vamos? Dale, vamos. ¡Ah! ¿Y ahora cómo bajamos? Vos bajás sola. Mantate sola, Alana. Eso, eso, eso. Ahí está. Ahí baja Alana. Eso. Vamos a intentar. Ay, ay, ay. No soy tiktoker, hermano, no soy tiktoker. Vamos. Eso. Ahí. Bueno, bien. Esto, la idea sería empujar a Alana y tirarla al piso. Vamos. Otro ratito lo hacemos. Bueno, ya estamos con la pista. Cuidado, Dani. Para, para que me cae. Para. Primero, primero, primero. No, no, Dani. Dani, Dani. Dani. Vamos, ¿quieres? Vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos por acá. Vamos. Vamos. Mira, somos los dos novatos. ¿Podemos hacer una figura o no? Es movimiento. Agachando nosotros así? Es movimiento. Pero escúchame, Alana, si yo me agacho, no me reincorporo más. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. 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 ¿Tienes que entrar para atrás? ¿No es fácil o no? Cerrás y abrís con los pies. Tienes que ir con tu paso. Ahí, tirá. Mucho. Ahí. Sí. Bien, bien, bien. Tutá, 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 tutá. Bailando, tutá, tutá. ¿Cuál es el trompo? Hacemos. Uno, dos, tres. Ahí está. ¡Ah! ¡Auropa y dos! Un, dos, tres y para adentro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te trajiste? ¡Ah! Por el frío de las orejas, ¿ves? ¡Aguera! ¡Ay! ¡Aguera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Dani lo hizo a propósito. Sé que me quiso tirar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Agu Iz resemble que era otro chenkl! ¡Agu our可以 Rosa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, mi rodilla! Para mí es una marca, marca, marca. Vamos, vamos de nuevo. Vamos, vamos. ¡Tracenazos! ¡Tracenazos número 24.728! Famosos conductores de Canal 9. ¡Que se llevan a las patadas! ¡Tracenazos! ¡Mega full! ¡Mega full! ¿Quién tiene la full palana? ¿Quién? ¡El catering! Llegan bandejas y bandejas de sanguchitos, foforitos, budines. Carolina se enoja. ¡No! Porque a ella le dejan el camarín tres sanguchitos de porquería. ¡Tres! A mí no me consta, pero me contaron que el que los tiene todo el camarín es Julián Wey. Julián, dejále algunos aguchitos a Carolina, te lo pido, por favor. La idea sería empujar a Lana y mirarla al piso. Dentro de un ratito lo sé. Hay un vistazo a Lana para empujarla. ¡No, dale, cuento! ¡Despimarla! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con esto! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Rinandi lo mola! ¿Viste? Yo te di cómo se compó. Sí, lo que pasa es que yo trataba de huir de Dani, porque tenía miedo que me agarren. ¿Vieron que ahí a la profe medio que...? O que te dejo la sartén. Sí, también. Eso tenía más miedo. Gracias, gracias.